Hola mis bellas, bienvenidos un día más a Viernes de Roxy Bella para verte bella Roxy Bella En esta oportunidad no solamente vamos a estar recreando un maquillaje de noche sino que también te enseñaré los outfits económicos que puedes conseguir para poder complementar tu maquillaje aclarando que todos los productos son económicos igual que en las prendas así que si quieres aprender a cómo realizarlo y verte espectacular solamente tienes que seguir viendo para mí es importante recalcar que no necesitas realizarte un maquillaje extravagante con los mejores productos 1500 sombras en los ojos para que te puedas ver espectacular en este vídeo vas a ver que con un maquillaje bastante sencillo y que con la ropa adecuada te puedes ver de una chica de un millón de dólares para mí es importantísimo recalcar que no pienses que para poder lograr el mejor maquillaje tienes que tener los productos más costosos y aplicarte 1500 hojas en los párpados y los mejores correctores y las mejores brochas para nada te voy a mostrar que con un maquillaje sencillo pero que con la ropa y el peinado adecuado te puedes ver espectacular así que para comenzar voy a estar como siempre haciendo mis cejas y esto lo hago simple y sencillamente porque si me llego a salir o a manchar lo puedo corregir con una toallita desmaquillante todos los productos que voy a estar utilizando y aplicando van a estar abajito en la cajita de información lo primero que voy a hacer es seleccionar una de estas brochitas bien finitas para poder hacer el pelo a pelo en cada una de mis cejas y voy a utilizar una pomadita y voy a ir rellenando con pequeños trazos los huequitos que hay en mis cejas y ya que rellené todos los espacios de este lado voy a empezar a rellenar en la parte inicial de mis cejas y ahora lo que hago es peinarlas para difuminar todas esas líneas y eso sería todo ahora lo que voy a pasar es aplicar un corrector en la parte inferior de mis cejas y lo voy a extender a todo el párpado de mi ojo y luego con mi dedito voy a difuminarlo y ahora voy a pasar a aplicar una sombrita beige también pueden aplicar un polvo traslúcido y vamos a necesitar una cinta adhesiva van a seleccionar un poquitito luego la van a poner en su muñeca y van a quitar el exceso de pegamento y luego lo van a aplicar debajo de la línea inferior del agua de sus ojos siguen esa línea y pegan ya vamos a ver que con este truquito cualquier tipo de lineado y maquillaje que se quieran realizar va a quedar muy muy limpio y ahora voy a aplicar una pomadita negra si no tienes una pomadita negra puedes utilizar un delineador negro y la van a aplicar como si fuese su delineado de ojos pero que no quede nada perfecto ni te mortifiques por eso más que todo centrando el color desde la mitad de tu ojo luego empiezas a sacar tu rabito y empiezas a realizar un delineado ahora con una brochita planita como esta voy a seleccionar una sombrita negra y voy a estar aplicando la de L'Oreal voy a empezar a sellar ese delineador negro pero a la vez lo voy a ir difuminando y ahora con una brochita parecida a la anterior o también pueden limpiar esa van a aplicar un tono marroncito vino tinto para hacer un degradé en su delineado y ahora difuminan todo eso hasta ya no ver ninguna línea marcada el truquito de este look va a ser difuminar 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 y después que ya tú difuminas todo perfectamente ahora lo que vas a hacer es retirar tu cinta adhesiva y ¡voilá! este es el resultado es un maquillaje bastante de noche con un delineado espectacular pero degradado y que te va a sacar de muchísimo apuro voy a hacer repetir todo esto al mismo paso del otro lado también me voy a estar aplicando unas pestañas postizas y voy a pasar entonces con la base la voy a estar aplicando por zonas y de una vez la voy a difuminar me voy a aplicar un corrector como siempre lo hago en forma de triángulo también lo aplico en la frente una línea en mi nariz y aquí en la barbilla y ahora esto lo voy a difuminar a toquecitos y ahora paso a aplicar los contornos y difumino como ven lo único que hice fue marcar un poquitito los contornos ahora con un poquito de polvo traslúcido difumino mis líneas debajo de los ojos para que no me queden marcadas y sello y ahora con un bronzer voy a sellar mis contornos y a la vez voy a broncear un poco mi rostro me voy a aplicar ahora un poquito de rubor y una de las cosas por las cuales a mí me encanta este maquillaje es porque es muy personalizable en la parte inferior puedes aplicar cualquier color que combine a tu atuendo por ejemplo yo estoy utilizando el color negro con vino tinto pero quizás mi blusita tenga algunas tonalidades oliva así que me la pudiera aplicar debajo de los ojos y mi mirada quedaría mucho más cautivadora y te aseguro que tu maquillaje se verá espectacular así que aquí es bastante importante el atuendo que decidas utilizar y no sobre recargarlo ejemplo aquí sería muy aburrido digámoslo así aplicar de nuevo negro en la parte inferior así que yo me voy a estar aplicando un tono oliva como este si ven la diferencia de un ojo y el otro como este se ve mucho más llamativo y ni siquiera tiene todavía máscara de pestañas aplicadas ahora sí voy a pasar a aplicar una capita de máscara de pestañas en las superiores y inferiores para ir terminando con nuestro look voy a aplicar un poco de iluminador también lo voy a aplicar en la puntita de la nariz mis bellas como se pueden dar cuenta este maquillaje a pesar de que es bastante sencillo como lo mencioné al principio de este vídeo hace resaltar mucho tu mirada y la ropa que elegí también es un atuendo que nuestros ojos se van hasta esta área por los brillitos que tiene así que los labios aquí tienen que pasar desapercibidos porque si no será demasiado lo que vamos a estar recargadas por lo tanto apliquen un labial bastante neutro lo que hice fue aplicármelo y difuminarlo en los labios para que no quede nada marcado sino que pareciera que fuesen mis labios mis bellas entonces este sería el maquillaje final y estos tipos de maquillaje es súper importante que lo utilices con una cola alta si a ustedes les gustaría saber más del tema cómo combinar tu maquillaje con los peinados entonces escríbemelo aquí abajito en los comentarios y dale like a este video porque como sabemos el mes de marzo va a ser viernes de Roxy Bella para verte y sentirte bella y la verdad es que no me lo van a creer pero esta blusita como va a estar apareciendo en la foto me la compré en Forever 21 en una súper hiper mega rebaja aquí guardé la etiqueta con su factura pero lo que me costó fue miren lo conseguí en el área de rebajas y por cierto ese día me conseguí a varias de mis bellas así que muchísimas gracias por acercarse y saludarme también en Forever 21 no conseguí rebaja pero creo que esto se ve súper chévere y son estos anillitos este tipo de atuendo o de blusita como podemos ver no no cubren por completo llegan mucho más arribita del ombliguito pero en mi caso yo no me siento cómoda utilizando por completo mi barriguita descubierta así que la puedes utilizar de dos maneras puede ser con una falda alta que te llegue a la cintura y solo dejes ver un poquito de piel o si no también la puedes utilizar con un jean alto dependiendo a la ocasión donde vayas si quieres si quieres ser un poco más atrevida porque quieres ir a una discoteca porque quieres salir de fiesta entonces la puedes utilizar con una de estas falditas negras un poquito más corta pero recuerda que ya estás llamando bastante la atención en esta área del cuerpo y del rostro así que ya no apliques más cuero ni más textura en la parte inferior y utiliza unas sandalias bastante neutras porque aquí llamarás completamente tu atención en cuanto a los arcillos igual son aretes bastante sencillitos porque ya no podemos sobre recargar este look aquí la cosa es saber utilizar apropiadamente cada producto de maquillaje y cada prenda para lograr un look fabuloso así que si te gustan estos tipos de consejos no olvides de suscribirte a este canal si eres nuevo y así no te pierdas ningún video así que nos vemos mañana porque estaré probando las famosas pestañas magnéticas ¿será que va a funcionar? eso lo veremos mañana así que les envío un besote y nos vemos en el próximo video chao chao roxy bella está bella chao chau 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 chau